Un saludo muy especial en nombre de lo que represento, que es a toda Castilla-La Mancha, a los participantes de este importante foro. Os quiero decir brevemente algo que me hubiera gustado poder decir en persona y que lo haré a la menor oportunidad posible. La gente seguramente se está dando cuenta de que en los tiempos recientes, en los últimos años, y a lo mejor va a ser así durante mucho tiempo, estamos todo el día atentos a las emergencias. Emergencias de problemas naturales, como estamos viviendo hoy con los hermanos de La Palma. Emergencias científicas, como llevamos un año largo con el COVID. Y probablemente estas emergencias que nos neurotizan a todos, que nos impactan, tienen el efecto secundario que yo quiero evitar, que quiero impedir de que pase a un segundo plano aquellas dificultades, aquellas estrategias que son de largo alcance, que requieren de constancia y que encima, siempre que hay una crisis distinta, termina perjudicando también a los mismos. Por eso, quiero reclamar desde aquí que la estrategia en relación a la discapacidad, su incorporación, su integración, todas las dinámicas de favorecimiento y al mismo tiempo de tratamiento, toda esta estrategia que en los últimos 20 años, en el conjunto de España, y desde luego en mi tierra, por delante de la mayoría, está dando resultados, que todo esto, no solo no quede aparcado, sino que además, sigue siendo estructural, sigue siendo anticíclico, vengan bien o mal dadas las cosas, la estrategia con la discapacidad, aquí va a seguir siendo una prioridad.